No voy a permitir que ningún alumno del Elite Wave venga acá a hacer un escándalo, ¿estamos? Bueno, la única manera es que nos escuchen. Sí, y nos sacaron del torneo sin darnos una explicación. Si hicimos un favor, si es uno perro. ¡Cállate vos, cállate! Queremos que nos expliquen. Sí, también queremos volver al torneo. Lo siento, la decisión está tomada. Chicos, 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 hasta que no vamos con la resolución no podemos hacer nada. No armemos... ¡Eh, qué sé! ¡Vamos! ¡Paren! ¡Me puedo defender sola! ¿Qué pasa con la reunión que tarda tanto? No, sí, no sé, yo voy a ver. No, pará, vení, vení, te quedás acá. No podés ser tan ansiosa, pará. Bueno, ¿qué querés que le haces? El estúpido a nadie no hace nada. No, ¿cómo no? Es un maestro, se jugó por nosotros, ¿cómo no hace nada? Hay que tener la materia baja que le chupan las medias. No, hay que reconocer lo que hizo el tipo. Por ahora no está haciendo nada, si no viene, ¿qué querés que hagamos? Chicos, chicos. Atrás de esa imagen de canchero insoportable que tiene Pablo, hay un chico muy solo, que necesita ternura. No aguanto las ganas de abrazarlo. ¿Será que me estoy enamorando de He-Man? ¿O es esa maldita necesidad que tengo de ayudar y proteger a los más débiles? Por favor, pará. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué estás? Por pará, ¿no ves que se siente mal? Bueno, peor se va a sentir cuando le bajes todos los dientes. ¿Tenés ganas de pelear? Pégame a mí. Pégale. Entonces, lo que tenemos que hacer es conseguir a otro, echa a Mendy y encima que sepa de arte para mañana. Bueno, pero lo que no entiendo es por qué Octavio nos metió todo ese verso. No importa eso, lo que importa es que nos necesita. Él nos ayudó con lo del torneo y nos preguntó. ¿O no? Bueno, bueno, está bien. Conseguir al tipo no va a ser muy difícil. El tema es cómo hacemos para que aprenda arte. Tiene que saber mucho de arte. Ya sabemos que tiene que saber de arte. Pero qué mala onda que sos. No, no. ¿Tenés que repetir lo que no tenemos? Espera en un minuto. Voy a hablar con mi viejo y le saco el tema. Y bueno, y averiguo bien qué es exactamente lo que quieren saber, echa a Mendy y él. Buenísimo. ¿De dónde vas a sacar al tipo? Lo estoy pensando, no lo sé. Pero decíle a tu vieja, conoce extras, conoce... Perdón, 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 perdón que me meta. Yo no tengo nada que ver, pero por ahí los puedo ayudar. No, no te metas. ¡Cállate, cállate! ¿Qué no se hace? Él es el hijo de la novia del intendente, o sea, el hermanito de Pablo. Vecinos, ¿qué nos ibas a decir? Que lo que necesitan me parece es un documento trucho. ¡Ah, no! ¡Tienes razón! ¿Qué ves que no sos tan tontito? Va, no sé, así lo hacen los chicos de mi colegio. Sí, es fácil, va. Agarran el documento, lo meten en la compu, lo escanean. Sí, le cambian los datos y, bueno, después lo imprimen, le pegan una foto de quien sea y, bueno, lo plastifican y ya. ¡Lo plastifican! Ojo, a mí nunca se me ocurriría una cosa así. ¡Ay, el genio! ¡Son fenómenos! ¡Son fenómenos! ¡Ya está! ¡Ya está, chicos! ¿Y por qué tenés esa cara? Si Sol ya está en el departamento de Pablo, lo está cubriendo Javier. ¿Por qué tenías la llave en el departamento de Pablo? Porque fui con Manuel. No, no son a muchos los que le damos, ¿será Sol? Hay que encontrar un tipo que sepa mucho de arte. No, 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 lo que tenemos que hacer es que el tipo que encontremos estudie un buen tema de arte. Y nosotros las preguntas y ya está. ¿O no? Es práctico eso. ¡Ya está, bien! ¡Ya está la solución! ¡Ay, pará! ¡Pero te pareces a mi vieja, pará, soltame! ¿Vos hiciste lo tuyo? Sí, sí, claro. ¿Documento? Mirá. Perfecto. ¿Explicamos todo esto? La huella, aguanta la... Buenísimo. Ya está, ya está, ya está. Quédense, tranquilo, yo me encargo de lo del tipo. ¿Alguien vio a Javier? No. ¿Alguien es el pibe de...? No, no, nadie vio a Javier. No. Coña, tenemos que encontrarlo. Sí, sí, yo te ayudo a buscarlo, dale, vamos. Nosotros también, ¿no, Pilar? Dale, vamos, vamos.